jóvenes y pues ya cumplió ya la mayoría de edad en el que ya puede ir al retiro de adultos, entonces cuénteme cómo fue ese proceso. Bueno padre fue de grande bendición, Dios tenía mucho ahí preparado para mí de lo que no esperaba, yo sané de muchas heridas que la verdad sí sabía que tenía pero no quería enfrentarlos, pero ese retiro gracias a Dios me lo puse en la contra y a través de esa experiencia yo aprendí de qué tengo que valorar y cómo me puedo mejorar al fin para superar unos desafíos que he tenido por mucho tiempo y fue muy diferente al retiro de jóvenes pero nunca me lo esperé que lo iba a disfrutar tanto, tanto como lo disfruté y la verdad fue de muy grande bendición y ojalá que jóvenes que ustedes conocen tal vez o los que están aquí cuando cumplen 18 yo toman la sugerencia que mi amiga Michelle me dijo que no espera, nomás hazlo y pues yo tenía que esperar por un año y a veces por la pandemia pero últimamente valió la pena toda la esperada. Muchas gracias. Un aplauso. ¿Quién más? Venga para acá hermanito. Pues muy buenas noches a todos y pues yo tomé el retiro a un familiar que se encuentra en Kentucky, fue el que me hizo una invitación, tiene bastante tiempo que yo nunca lo había visto a él, me siento muy bendecido porque tomar el retiro me ayudó más que nada a encontrarme y encontrarme con Dios porque tenía muchos problemas con mi familia, mi papá me había dejado, mi mamá igual, se separaron los dos, entonces mi niñez fue un poco muy dura, tenía mucho rencor, no nada más con ellos sino ya con toda la gente que yo miraba a mi alrededor, empecé a agarrar mucho odio, me sirvió y yo digo y estoy muy bendecido porque he estado cambiando y hablé con ellos, me siento ya más contento en haber vuelto a dirigir la palabra a mi papá, desde hace como 25 años que no platicaba con él y les voy a platicar algo curioso hoy que me pasó en la mañana, que iba para mi trabajo, curiosamente nunca pasa, no sé si me pusieron algo en el camino o tal vez no querían que viniera aquí a escuchar la palabra de Dios, no sé qué pasaría, directamente a mi trabajo se me poncha una llanta de mi vehículo, no sé en ese momento qué pasó, venía atrás de una persona de mí, pues lo único que dije entre mí, dije pues Dios mío, no sé qué vaya a pasar, aquí voy a dejar mi camioneta, yo ya me voy, voy a mi trabajo a ratito, espero llegar a escuchar la palabra de Dios, un poquito tarde llegué, pero aquí estoy y yo creo que fue obra de Dios que me haya dejado estar aquí y eso es todo. Gracias hermano, buen día. ¿Alguien más? ¿Alguien más nuevo? Nuevo, 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 venga para acá hermano, de los nuevos, nuevos, nuevos. Alguien decía los nuevones. Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Bueno, para mí es una bendición poder estar compartiendo el testimonio, estuvimos anoche también aquí hablando de las maravillas de que Dios hizo en ese retiro y algo que pues a mis hermanos les da risa, que me dijeron por ahí dice ve a retiro pero olvida todo lo que sabes, olvida lo que eres y olvídate de todo y saben que estuve mudo de todo el retiro, no pude hablar todo el retiro y los hermanos como me querían hacer plática pero mi garganta no daba más, no sé cómo los daños que pasaron y saliendo de retiro pues ya comenzamos diferente, ya comencé a hablar y fue una bendición y pues aquí estamos y vamos para adelante, les pido mucho de sus oraciones porque saben es muy difícil, seguir a Dios es muy difícil, por eso se necesita de mucha oración pero lo más importante es lo que se vive en ese retiro, es una experiencia única que bueno ustedes los de verde ya lo vivieron y pues seguir adelante siempre en este camino recordando que siervos inútiles somos pero lo que hacemos es por pura misericordia de Dios, no porque sea verde, no porque sea azul, significa que lo podemos todo, el único que lo puede es el Señor y yo creo eso y confío y algo que les comentaba ayer que yo conocí del ministerio el 12 de diciembre en una vigilia que me invitaron y cuando llego allá el hermano Danny me invita y dice vamos para allá y le digo pero yo no conozco, no sé qué van a hacer, dice vente no es nada malo lo que vamos a hacer allá, dice va a ir a ver cosas grandes pero resulta que como no llevaba camisa azul ni verde yo no sabía de qué era, de qué se trataba, cuando llego allá llega un hermano y bien animoso y dice oiga dice no pierdan el tiempo con los de azules o los que no son azules y pues yo me le quedo viendo a este hermano ya pero saben es algo bonito, me dan la bienvenida desde entonces al ministerio pero y para honra y gloria de Dios eso no me desanima, yo digo pues si ando buscando, yo ando buscando al Señor, a Dios Todopoderoso no me voy a detener por el que me dijeron eso que no van a perder el tiempo conmigo y para honra y gloria de Dios pues después de mucho tiempo pues ya viví retiro y aquí estoy, amén. Muchas gracias hermano. Bueno pues qué bendición todo este mensaje, toda esta enseñanza, miren ustedes síganse animando y vamos a ver en la medida de lo posible de los retiros en otros lugares si podemos llevar o bueno en la medida que se pueda apoyar esos retiros en otros lugares, amén. Bueno, vamos a buscar en la Biblia Lucas 12, 13. Lucas 12, 13. Levanten la mano los de Santo Tomás. Bueno pues van a repetir homilía hoy. Lucas 12, 13 dice Uno de entre la gente pidió a Jesús Maestro dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Les contestó amigo ¿Quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Después dijo a la gente Eviten con gran cuidado toda clase de codicia porque aunque uno lo tenga todo no son sus posesiones lo que le dan la vida. A continuación les propuso este ejemplo Había un hombre rico al que sus campos le habían producido mucho pensaba ¿Qué voy a hacer? No tengo donde guardar mis cosechas y se dijo Haré lo siguiente Echaré abajo mis graneros y construiré unos más grandes allí amontonaré todo mi trigo todas mis reservas Entonces yo conmigo hablaré Alma mía tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años descansa come, bebe, pásalo bien pero Dios le dijo pobre loco esta misma noche le van a reclamar tu alma ¿Quién se quedará con todo lo que has preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí mismo en vez de acumular para Dios palabra del Señor Bueno pues vamos a hablar un poquito acerca del dinero y cómo manejar estas cosas del dinero o sea cómo entender y cómo nosotros podemos manejar las responsabilidades que tenemos con el dinero que el Señor nos ha dado A ver revisemos la historia de este hombre para que ustedes se den cuenta cuál fue su problema y cómo nosotros podemos entender el manejo del dinero para nosotros y las posesiones y las cosas que tenemos Primero ¿Era problema? ¿Es problema para Dios? ¿Es problema que la gente le vaya bien? Digámoslo que prospere ¿Ese es un problema para Dios? No Nosotros tenemos problema con algo que se llama la teología de la prosperidad que esto viene de la corriente evangélica en donde se enseña que nosotros en la medida en que le damos a Dios Dios nos va a bendecir hermano Entonces como que hay que darle a Dios para que Dios me bendiga o sea es como hacer negocios con Dios No Nosotros dentro de la iglesia católica no promovemos ese tipo de teología en donde el dinero y en la medida en que usted es bendecido económicamente es porque el Señor está con usted No La prosperidad y que a uno le vaya bien puede pasar y a veces las cosas no se dan y eso no significa que Dios no esté con uno porque no significa que porque me va bien Entonces estoy haciendo las cosas bien Hay gente que le va bien y está haciendo negocios ilícitos Entonces Dios no está en contra de eso Dios no está en contra en que a uno le vaya bien que que prospere que salga adelante que que mejore como dicen aquí a a progresar Dios no tiene problema con eso Entonces Dios tampoco tiene problema con el rico con la gente que tiene dinero con la gente que tiene sus 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 empresas Nosotros no tenemos como iglesia no tenemos problema con eso ¿Cuál es el problema de este hombre? Y ahí está todo el dilema ¿Qué fue lo que pasó con él? A ver ayúdenme ustedes aquí Amontonó para qué? Para él y dice que dijo para sí mismo Él en ningún momento pensó en los demás ni siquiera en la familia Él pensó yo me haré yo 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 entonces el problema de este hombre es que la riqueza se volvió lo más importante para Dios para él entonces es la idolatría de la riqueza cuando yo hago cosas para que la riqueza se vuelva lo más importante o sea si yo tengo el éxito voy a ser feliz si yo consigo tener y comprar y el día que yo maneje tal clase de carro cuando yo tengo esos para mí ahí es cuando tengo problema y ahí el orgullo la vanidad entra y el egoísmo yo conozco personas que gastan horas semanas trabajos empresas que sólo piensan en ellos claro su familia que mis hijos y mi mujer pero no comparten y no piensan en los demás y la riqueza se vuelve lo más importante el trabajo las actividades el tiempo el overtime eso se vuelve lo más importante entonces ahí es donde está el problema hay que trabajar hay que nosotros no tenemos problema con el dinero el problema no es tener el problema es como yo manejo ese dinero el problema es como lo invierto el problema es en qué lo gasto el problema es para mí solito o para compartir que esto que yo gane sea para los demás para para beneficio de los demás amén es el problema de este hombre es que se dice pensaba voy a hacer cosecha tengo cosechas me ha ido súper bien ganancias entonces me voy a construir unos graneros él no consultó ni siquiera con Dios señor que hago nada se dijo para sí señor me ha ido bien en esta empresa he ganado en este en este tiempo de la pandemia he podido ahorrar me ha ido bien señor que hago con este dinero quien lo necesitará que inversión buena puedo hacer se dan cuenta la diferencia cuando es ese dinero no es lo más importante ya gané y a veces uno nota esa arrogancia del que ya ha ido ganando y del que le está yendo bien y del que ya construyó empresa y el que tiene trabajadores ahí es donde hay problema cuando ya se le sube a la persona el dinero a la cabeza y empieza a humillar al empleado a maltratar a la gente y ya empieza a humillar al resto miren yo les digo algo yo he visto como una clase de revancha de muchos que llegan aquí a Estados Unidos y que allá no les fue muy bien pero cuando llegan acá se dan la revancha ahorita si llegó mi tiempo y ahorita si les voy a demostrar y ahorita si voy a ganar bastante dinero y ahorita si voy a andar en el carro que yo quería y me voy a comprar lo que yo quiero y ahora si y saben yo noto de que esto que a veces la gente dice que venimos a Estados Unidos a salir adelante a progresar y a eso se vuelve una revancha y un revanchismo y hay muchos que se vuelven al rancho por allá en su buena camioneta y a su troca y llegan allá cuando allá eran unos pobres arrancados y y llegan simplemente para mostrar y aparentar y ahí es donde hay el problema cuando yo simplemente quiero es mostrarle a los demás que me ha ido bien que he progresado pero hermano ese no es el objetivo y también muchos llegan acá y su Dios dinero es lo más importante la plata se vuelve lo más importante y tener y construir y hacer y andar en un carro y eso se vuelve lo más importante este fue el problema de esta persona porque el Dios dinero paga mal paga mal les cuento aquí entre nos que no salga de aquí que no salga del YouTube yo creo que en estos días hemos sido testigos de algo triste para mí ustedes saben que ha pasado con Messi cierto si o no los que ven noticias los que viven aquí en el mundo los que ya están en otro mundo angelical santo bueno ustedes tápense los oídos porque van a escuchar mundanidad qué pasó con Messi Messi ha estado en este equipo Barcelona jugado se ha ganado todas las copas que usted se imagine y con lágrimas de cocodrilo va a decir me voy no me quería ir pero me voy porque allá me van a pagar más plata esa es la verdad porque se va Messi el Barcelona por plata por plata no por nada más ahí se hubiera podido quedar y decir saben qué páguenme menos quiero jugar pero allá le van a pagar más va a seguir entonces apaguemos el teléfono si se dan cuenta y así está funcionando que el mundo cuando nosotros estamos pensando en jugar en equipos en ellos están pensando en dinero y el mundo Messi es un buen ejemplo ponga de ahí para abajo en una empresa en una compañía qué es lo que está pensando la gente están pensando en ayudar a los demás en qué están pensando en cómo ganar yo vea billetico verde y cómo yo gano más y cómo puedo tumbar a este y ganar más y cómo puedo hacer más negocio y como dicen los gringos business as usual y que funcione esto y que esta maquinita siga dando plata porque este es el dios de este mundo hermano el dinero es el dios de este mundo y aquí en este país no hay ninguna duda este es el dios de este país el dólar es el dios y así funciona el político así funciona el deportista así funciona mucho en lo que nosotros estamos si y el dólar lo tienen marcado porque es el dios ahí dependerá de cada uno de nosotros si nos dejamos dominar por eso porque en el ambiente familiar se habla de plata porque en el ambiente social con los amigos de que se habla de plata si sacan las revistas famosas sacan a los más ricos del mundo y entonces ahorita hay un señor que se llama Jeff Bezos que es el más famoso y más rico porque es dueño de una empresa y gana muchísimo y quien no quisiera ser Jeff Jeff Bezos cuando no tiene tanto lo que gana que ni sabe cómo gastar ese hombre yo creo que él piensa en estos días se fue por allá para un viaje para el espacio ya ni sabe en qué gastarse el dinero el pobre pobrecito el señor Bezos bueno entonces ese fue el problema de este hombre el problema de él fue que el dinero se volvió lo más importante y él en ningún momento pensó que Dios le iba a pedir cuentas de su vida cuando todo le iba bien cuando todo pero todos estos graneros llenos tengo 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 bastante cosecha dueño de ganados fincas haciendas empresas y la vida se fue y no se llevó nada todo eso se quedó aquí bueno vamos hasta aquí muchachos y muchachas no se me han perdido cierto que no bueno vamos a buscar Mateo Mateo vamos a buscar otra historia de otro personaje muy interesante Mateo Mateo busque a Mateo 19 un hombre joven se acercó 16 19 16 un joven un hombre joven se le acercó y le dijo maestro que es lo que debo hacer para conseguir la vida eterna Jesús le contestó porque me preguntas sobre lo que es bueno uno solo es bueno pero si quieres entrar en la vida cumple los mandamientos el joven dijo cuáles respondió no matar no cometer adulterio no hurtar no levantar falsos testimonios honra al padre y a la madre ama al prójimo como a sí mismo el joven le dijo esto lo he guardado que más me falta y póngale cuidado aquí Jesús le dijo si quieres ser perfecto vende todo lo que posee reparte el dinero entre los pobres para que tengas un tesoro en el cielo después ven y sígueme cuando el joven oyó esta respuesta se marchó triste porque era era un gran terrateniente entonces le dijo Jesús a sus discípulos en verdad les digo el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos les aseguro que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos palabra del Señor Jesús tiene problema con la riqueza sí o no no el problema con el muchacho cuál es cuál es el problema de él amaba más el dinero estaba apegado a la riqueza apegado no lo podía dejar porque era su Dios y cuando yo me apego a las cosas y cuando el mundo se vuelve lo más importante y cuando el dinero se vuelve lo más importante eso entra en colisión con las cosas de Dios cuando yo no estoy dispuesto a renunciar ahí es cuando hay problema entonces la gente se apega al dinero así como los niños cuando uno les va a quitar su juguete mío 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 no me lo quite y entonces la gente se va pegando de cosas más grandes no de la casa de los carros de más y más y más y nos vamos creyendo dueño de todos cuando lo que el Señor nos ha dado y nos ha prestado todo eso eso no es nuestro miren ese carro que usted maneja no es suyo a usted se lo han prestado para que lo use lo maneje porque el dueño es otro amén la casa en la que usted vive no es suya eso se lo han prestado no se crea dueño y saben cuando yo no me creo dueño no tengo problema que se perdió que se cayó que se destruyó que vamos a hacer pues vamos a construir otra vamos a ver que nos dan del seguro y seguirá la vida gente que se apega a las cosas gente que está pegada mi hermano suelte esas cosas materiales está en las manos de Dios las cosas materiales las usamos son cosas yo les digo son cosas necesarias necesarias para el movimiento para el trabajo para descansar pero no son esenciales me da tristeza ver de la gente que vienen por allá vivían en un en un ranchito lacartijero como dice José por allá hasta sin sin zapatos y todo y llegan acá y se inflan como sapos y se creen dueños y eso ya hay ciertas cosas que no hacen y ay ya se creen de mejor familia y de mejor apellido hermano la sencillez la espontaneidad la tranquilidad porque no nos vamos a pegar a esas cosas que si le sirve a alguien que si lo puedo compartir que si alguien lo necesita ahí está uno nota cuando la gente es desprendida o cuando la gente se está pegada no yo no puedo no mi carro no se lo presto a nadie no como así pero con nada esto es mío y hay gente por ejemplo aquí entre los señores que quieren más la troca que a la mujer y la cuidan más que a la mujer cuidado con que le toquen su troca ay ay Dios las cosas de las que he sido testigo yo como sacerdote si les contara entonces el problema de este muchacho era que estaba tan apegado a la riqueza cuando el señor le dijo déjalo y yo les digo algo en el caso de uno uno tiene que dejar esa riqueza por ejemplo el caso del sacerdote el caso de los consagrados dejar el caso de un coordinador el caso de José él tenía para haber hecho empresa y seguir y seguir y seguir creciendo pero le tocó dejar y decir no yo me voy a dedicar a la misión y voy a dedicarme a esto podía tener su buena empresa con buenos con varios empleados y seguir trabajando y renovando casas y vendiendo y comprando ya estaría hasta bien económicamente pero no fue capaz de renunciar a esa ganancia y decir señor eso no es tan importante para mí dame lo que necesito para vivir modestamente una casa un carro en el que me pueda mover y ya en lugar de tener acá y construir y tener más no no me interesa quienes son capaces de renunciar y decir no no me interesa tanto señor dame lo que necesito para vivir por ejemplo el caso de uno como sacerdote yo le digo uno vive muy modestamente muy cómodamente para que más yo para que más no necesito más lo que me han dado lo que la iglesia me da suficiente suficiente hasta antes a veces agradezco que me han dado mucho demasiado y a veces nos volvemos muy mimados los padres así muy vanidositos bueno entonces ese fue el problema de ese muchacho ese fue el problema vamos a revisar otra lectura Mateo sigamos con Mateo 6 aquí vamos revisando algunas lecturas que hablan acerca de la riqueza para que vamos aprendiendo dice no junten tesoros capítulo del 6 al 10 del 6 Mateo 6 19 no junten tesoros y reservas aquí en la tierra donde la pollilla y el oxígeno hacen estragos de donde los ladrones roban el muro se rompen el muro y roban junten tesoros y reservas en el cielo donde no hay polilla ni oxígeno para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y robar pues donde está tu tesoro ahí está tu corazón palabra de Dios en donde está mi tesoro miren hagan tesoros en el cielo aquí necesitamos para vivir para comer para tener salud para poder uno transportarse que le va a quedar aquí nada usted se va a poder llevar algo de lo que de lo que consiguió por ahí hay unas están las las pirámides de Egipto no sé si ustedes han escuchado que ellos creían en que algún día cuando supuestamente resucitaran iban a recobrar todos esos tesoros con que los enterraron y volverían a tener todo eso y pues que ha pasado pues que esos tesoros los han encontrado y los han desencabado y los han sacado y pues los que supuestamente iban a resucitar nunca resucitaron se quedaron con ese con esa historia por ahí está hasta han hecho películas de la momia y todo eso nada donde está tu tesoro está tu corazón hagamos tesoros en el cielo hagamos con ese dinero que usted ha ganado haga tesoros en el cielo gánese las bendiciones de dios ayude con eso a la gente sirva si a usted le ha ido bien sirva con eso miren nosotros la iglesia no quiere que la gente viva como también arrastrada es que la pobreza padre es que aquí me estoy ganando el cielo de la pobreza y estar así todos arrancados hay gente que vive así hay por ejemplo en la iglesia tenemos algo que se llaman los franciscanos mendicantes esas por allá en México hay de esos que van se visten así como franciscanos con su hábito no tienen dinero nunca tocan el dinero y ellos viven de lo que la gente les da y ya Iván me acuerdo de uno que estaba en Colombia que él se las pasaba en las carreteras así en las carreteras grandes y las los que eran manejaban los trailers ya los conocían entonces iban pasando y paraban y los recibían los subían al camión y se iban y entonces mientras andaban en el camino el el hermano le iba hablando de Dios y el otro pues les contaba sus aventuras y era toda una conversación por todo el camino y le preguntaba el el camionero el y usted para dónde va no para donde usted vaya y gente así como que no le importa nada nada el dinero y si le daban dinero no aceptaba no cómpreme comida hay gente que es así y también vale pero en general nosotros en la iglesia no tenemos problema con y no estamos promoviendo la pobreza que la gente viva mal que la gente viva que por favor aguanten hambre que así se van a ganar el cielo no señor nada de eso usted viva cómodamente en la medida de sus posibilidades usted necesita para trabajar viva en una buena casa si ahora para qué tener una mansión para qué tener una casa de 20 de 20 cuartos donde vive en una sola persona yo le digo eso también clama al cielo donde uno puede vivir en una casita normal para qué tanto para qué tanto exageración que usted tiene sus hijos tenga los bien tenidos si para qué tener un carro de 120 mil dólares o de tanto dinero cuando usted puede comprar uno bueno de 40 mil de 50 mil una buena troca cuánto más puede valer si usted la necesita de estos carros modernos hay gente que si no tienen un carro de yo no sé qué y del año y todo y cada año cambian mi hermano no hay necesidad de tanto ese carro que lo lleva usted el de 120 y el de el de 40 el de 30 hacer cumple las mismas funciones que es llevarlo donde usted necesita entonces se dan cuenta es tener vivir cómodamente sin exagerar sin gastos excesivos por ejemplo gente que tiene el ropero lleno de ropa la señora que se va a compras y compre y compre en el mall más ropa señora gaste la ropa que tiene ahí va uno las casas a bendecir las casas y ropero y zapatos eso es para compartirlo usted a qué hora se pone todos esos zapatos a qué hora se pone todos esos vestidos ahí es donde uno tiene que como que tener conciencia y decir yo tengo que compartir esto el señor me ha dado mucho esto es para compartirlo ahora que no se pueda tener un buen vestido no comprese un buen vestido bien bonita que usted quede bien guapa por qué no sí pero no necesita ser como es doce cabana y cuál otro de esos así todos de de qué de esos de diez mil dólares para qué ahí en Tepito lo compra más barato Ustedes se dan cuenta para qué tanta cosa y tanta presumida y que tengo un bolso de yo no sé qué marca y qué de para qué eso de qué le sirve a uno y zapatos me compré unos zapatos y unas botas de yo no sé qué para qué se necesita tanto mire hermano usted que ya ha vivido la experiencia de Dios estas cosas superficiales ya no ya no son importantes ya para qué esas son cosas del pasado gente que le gusta aparentar gente que le gusta llamar la atención ya nosotros con las cosas de Dios eso va llenando el corazón y ya no no necesita buscar y tener y acumular y llegan como con esa enfermedad que yo era pobre y ahora que puedo y ahora ya puedo conseguir y ahora si llegó mi momento ya hermano supérelo ya llega un momento en la vida que uno ya tiene que como aterrizar y decir yo ya no necesito de todo eso no necesito acumular tanto entonces acumulen riquezas en el cielo con la gente que necesita con la gente que que de verdad necesita de las cosas y por ejemplo en la vida espiritual en la oración en en el servicio social y eso quisiera compartir con ustedes como algunas ideas generales de que de que es digámoslo prosperar mire nosotros no buscamos prosperar nosotros buscamos al que prospera amén no es tanto prosperar señor bendíceme ayúdame ven prosperame no yo busco al que prospera yo no estoy buscando la prosperidad yo estoy buscando al que prospera yo no estoy buscando la sanación yo estoy buscando al que sana hay gente que solo busca que Dios lo sane no 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 yo busco a Dios para que me sane amén ahora algunas ideas generales de de como las finanzas y como la vida económica puede ser sana miren el primero y el primer ejemplo que le quiero dar es usted busque agradar a Dios en todo lo que haga en toda su vida usted agrade a Dios todo porque es que la muchas veces la gente quiere que Dios les bendiga la economía uno nota mucho eso padre bendígame mi negocio bendígame el restaurante bendígame lo que esté haciendo la empresa el trabajo bueno lo que sea claro uno cumple su parte no pero si la persona no está viviendo en la gracia de Dios si por un lado que me bendiga la empresa pero tiene un amante dígame para qué con lo que hace acá y con las bendiciones no son suficientes yo tengo que estar viviendo una vida que agrade a Dios en todo en todo lo fácil hermano es buscar la bendición de Dios pero búsquela con todo uno nota mucho eso la gente espiritualmente y económicamente buscan las cosas de Dios pero afectivamente ya no no padres que uno tiene su corazoncito no padres que hablando de eso entonces primero hermano usted quiere que Dios le bendiga viva una vida que agrade a Dios ahora no todo le va a salir bien y usted no crea que que Dios no lo está bendiciendo cuando las cosas no salen y el negocio no arranca y como que esto no funciona y como que se daña la máquina y como que porque todas esas cosas pueden pasar esas son posibilidades que pueden suceder y porque será que no me va bien padre y porque será que me quitaron el contrato pero yo estoy haciendo las cosas bien bueno siga siendo fiel al señor amén vamos hasta aquí bueno otro otro un segundo una segunda recomendación que yo les doy ustedes sean lo mejor y hagan su trabajo con profesionalismo ustedes sean excelentes en lo que hacen la gente quiere que le vaya bien pero son mediocres que le paguen bien pero no hacen bien el trabajo no usted haga bien su trabajo cúmplale a la persona con la que contrató ese y esa persona sabe que tal día tal hora le entregan ese trabajo bien hecho si hubo demora pues vamos a ver y hablamos eso pero por favor usted sea una persona de excelencia en todo lo que haga su trabajo sea un trabajo bueno que usted dé testimonio de Dios me acuerdo una señora que lo que hacía ella era planchar saben que es planchar cierto echar la ropa de esas señoras que van de casa en casa planchando y la señora era la mejor planchadora del pueblo y entonces una vez le dijeron uno de los con los que trabajaba la felicitó felicitaciones señora usted es muy buena en su trabajo y bueno pues felicitaciones y la señora le dijo algo muy importante le dijo si señor es que mi trabajo no es para usted mi trabajo es para dios amén entonces usted haga su trabajo bien no para el patrón que le paga hágalo para dios porque su trabajo no puede ser mediocre si el señor le dio a usted un talento desarrollelo explótelo sea bueno en lo que hace sea bueno usted es el mejor landscaper de aquí de atlanta usted sea el mejor constructor de aquí que no se está ganando millones que no es el más la super construction corporation y ta 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 no importa usted tiene dos trabajadores pero trabajan bien trabajan bien la piedra trabajan bien la madera trabajan bien la el cemento lo que usted haga las señoras cuántas veces que usted lo ponen a trabajar en la limpieza de un hotel de lo que sea pero que usted su trabajo lo haga bien bien si lo pusieron a limpiar un cuarto alguien diga oiga quien quien fue la que limpió este cuarto Julana así es que se tiene que limpiar vengan todas miren cómo es que se limpia un cuarto así es como hay que dejarlos y usted gánese las envidias se dan cuenta pero acuérdese que no es para usted usted no le está trabajando a una empresa usted no le está trabajando a ellos usted le está trabajando a quien a Dios y por eso ese trabajo tiene que ser bien hecho bien hecho bien esforzado bien presentado y saben si usted hace un bien trabajo lo van a recomendar eso entre los gringos se hablan entre los que y ya y quien le hizo este trabajo julano ay dame el teléfono que lo quiero llamar para que venga y me ayude con este otro y si se riega así la bola rapidito eso de de boca en boca es la mejor recomendación eso de poner propagandas ahí en el en el box y eso no sirve lo que sirve es la recomendación del otro ay julano me hizo este trabajo y me fue muy bien y me cobró lo que era no me robó entonces se dan cuenta bien hecho el trabajo segunda recomendación tercera recomendación miren sea honesto sea honesto 100% honesto que la persona sabe que puede dejar ahí mil dólares ahí botados en el piso y no se va a perder ni un billete de esos no si la señora que limpia no más honesta que para dónde no eso los productos no se lo roban no ese material que sobra siempre se queda no siempre se lo queda cierto nada eso no es suyo acuérdese lo que usted se robe usted está llevándose maldición para su casa que hay que me gustó este muñequito y se lo llevan no eso no es suyo o los que roban en la tienda ellos no saben que se están robando maldición los que le cambian el 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 nombre el que el el precio todo eso hermano es maldición porque eso no es no agrada a Dios eso se llama robar y así usted se robe un lapicero no es suyo usted no tiene derecho a quitarle eso a esa persona amén segunda tercera recomendación sea honesto 100% usted no le robe el trabajo a su empleado ni un penny nada y que el viernes se paga el viernes se paga y aguántese si no tiene plata para el fin de semana pero ese día hay que darle la plata a la gente porque ellos también cuentan con su dinero entonces sea honesto quedamos en tal precio ta 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 suma resta esto es algo más no ah bueno aquí está su dinero no explote la gente no lo robe triste uno saber que aquí entre los mismos hispanos se roban los explotan unos a otros vienen están recién bien bien venidos y se explotan 15 días trabajando no no te voy a pagar así tan fácil y se roban la plata se lo roban no mi hermano usted nada de eso nada de explotar nada de ser tener ventajas con la gente nada de humillar al empleado nada de eso un trato digno sin palabrotas nada de maltratos bien tratada la gente ojalá que esa gente cuando salga de trabajar con usted diga este fue el mejor patrón que yo he tenido ay cuánto añoro trabajar con él ay es que nos trataba también nos traía el agua a veces nos compraba por ahí en el McDonald's ahí nos compraba nos llevaba nos trataba bien hasta nos daban bonos cuando nos iban bien a todos cuando él ganaba todos ganábamos quiero trabajar quiero volver a trabajar con ese patrón y eso que la gente le vuelve a llamar a uno oye mire será que tienes trabajo para mí claro que ha sido un buen empleado no esos malitos no los volvemos a recibir pero es eso usted sea un buen patrón y verá como también la bendición de Dios llega y como las cosas y como el empleado también bendice al patrón amén amén bueno aquí empezamos ya cosas más prácticas ya más sencillas una cuarta dice no gaste más de lo que gana cuanta gente vive saltando matones así pagando acá sacando de esta tarjeta de esta vida otra tarjeta y acá paga con esta otra tarjeta y déle gente que vive al día salió ese cheque y eso se va así porque tienen que pagar la cuota del carro del seguro del manicurista del pedicurista del perro del gato de todo deben hasta ay Dios cuidado con eso hermanos no gaste más de lo que no tiene de lo que gana no gaste más viva si usted tiene que bajar su estatus de vida bájelo no podemos sostener una casa de esta no podemos sostener un carro de estos baje el estatus de el estatus de vida tranquilo que a uno no le pasa nada por andar en un carro más baratico si amén ay Dios vea esta le va a servir mucho quinta no compre lo que no necesita usted señor aliste su codito y déselo a la señora que tiene ahí a su lado escuche lo que dice el padre escuche lo que dice el padre escúchale y usted señora saque el codito también usted también escuche miren para qué comprar cuando usted no necesita esa es la pregunta que uno se tiene que hacer usted va a comprar algo lo necesita de verdad no estoy hablando de comidas y cosas que se necesita no la comida cosas esenciales estoy hablando de otras cosas necesito comprar esa lámpara que y eso para qué en donde la voy a poner no yo no necesito eso eso no se necesita en la en la parroquia esa es la pregunta que yo hago padre que se dañó esto esto se necesita comprar si padre pues ya que pues esa ese aire acondicionado ya está malo ya toca reemplazarlo y necesitamos un aire acondicionado nuevo ah listo toca comprar qué más hacer padre vale tanto bueno pues tocará comprarlo se necesita o cuando llegan a veces que quieren reemplazar todo no hay gente cree que cree que uno tiene mucha plata no padre pero es que necesitamos reemplazar se dañaron no pero es que ya cumplió el tiempo déjelo que se dañe y esperamos y lo reemplazamos pero es que hermanito pues no gastemos la plata todavía pero que pues dos años tenemos garantía esperemos miren esa mentalidad de este país de de las cosas desechables de gastar de comprar de esos especiales y que está barato y que yo y que y que se ve muy bonito y que está de moda eso no funciona usted compre cosas que necesita en su casa que necesita una computadora para su hijo se necesita comprarle al niño un celular a su hijo de cinco añitos será que se necesita cierto que no esperemos que crezca y esperemos papi cúmpramelo cúmpramelo no necesitas un celular no necesita ¿se dan cuenta? entonces usted analice y vea que es lo que se está necesitando para hacerlo o no o no comprarlo ahorita vamos a empezar con otras cosas que les va a gustar tres cositas con las que hay que hacer generosos primero sea generoso con Dios segundo sea generoso con los papás y tercero sea generoso con los pobres primero ser generoso ¿con quién? con Dios con Dios sea generoso con su parroquia miren yo creo que usted ya no es un servidor de los de a uno ¿cierto que no? de los uneros ¿si saben de los de a uno o como es? de esos que pasa la colecta y sacan el de a uno como si no tuvieran más y el de es que los de uno son los católicos los de veinte ya son protestantes eso ya no van a la iglesia y que decir de los de cincuenta no eso ya son los de cien son judíos ajá pero los de uno todos los de uno son católicos esos si vienen a misa eso cada domingo se llena esa colecta esas canastas llenas de puros uno hermano sea generoso con Dios no le no le no le duela soltar el codo y con Dios que nos ha dado tanto yo les digo en la iglesia no insistimos en estos temas del diezmo ¿por qué? ¿por qué? y ustedes se dan cuenta que en otras iglesias si lo hacen ¿por qué? esperamos que usted que ha recibido tanto de Dios le devuelva a Dios de tanto que Dios le ha dado porque es que el Señor me ha bendecido tanto que yo no solamente doy el diez puedo dar el veinte y puedo compartir más y no tengo problema porque es que hay que dar con amor no es que me cueste me duele soltar el billetico de diez déjalo con amor ¿por qué no dar uno de cincuenta ahí? pasó la colecta y no me dolió no hay ningún problema si uno le hace la cuenta a la gente cuánto le pagan la hora la semana cuánto y cuánto se gastan en el drive-thru diario y cuánto gastan cuando van al restaurante y ahí no le duele no Señor la cuenta fueron cincuenta dólares ah bueno listo tranquilito sin problema pero vaya para la iglesia y verá yo les digo algo a nosotros nos mal enseñaron en el ambiente hispano nos mal enseñaron porque muchos en muchos países la iglesia era subsidiada por el gobierno entonces a la gente a la gente no se le pedía porque el quien subsidiaba era el gobierno ya hoy en día todo eso lo quitaron y entonces hay que darle a la iglesia como pagamos todo esto pues con la ayuda de la gente como pagamos los servicios todo el sacerdote eso lo mismo de conquistando de donde sale pues de ustedes de donde más es sea generoso con quien con Dios sea generoso con Dios no sea amarrado en colombiano hay una palabra yo no sé si es grosera en su país se dicen machucho machucho es la persona así amarrada codo en lugar de decir codo dicen machucho entonces no sea machucho con Dios segundo sea generoso con sus papás es una bendición ayudar a los papás usted mándele la cuota de la que se ha comprometido a su papá y a su mamá así sus hermanos no le manden plata que no que yo soy el único usted sea el único mándele la cuota que se comprometió ayúdenles en la medida en que puedan y por favor le quiero pedir a las parejas ayuden a su esposo para que para que manden la ayuda a su familia me da tristeza cuando las esposas sobre todo las esposas se enojan y es que padre le sigue mandando pues es su obligación mandarles que hacemos ustedes no están allá para ayudarles a llevarlos al hospital y que las medicinas y eso no están allá pero pueden mandar plata y pueden llamar y pueden pagar mandar a pagar el mariachi para que su papá reciba el día de cumpleaños un mariachi ahí en la puerta la serenata entonces ayuden ayuden a sus papás miren usted mínimo llame a su papá una vez a la semana mínimo les dejo esa tarea así llame para preguntar y cómo están bien no mijo que que la puerca tuvo puerquitos que la vaca ya no está dando leche y este escúchele a su mamá lo que le está contando no importa pero usted dedíquele tiempo para escuchar y para llamar miren usted no tiene disculpa eso ya es gratis llamar amén es gratis no diga no padre que es que no tengo plata que no he comprado esa tarjetica que vendían que nos robaban tanto antes de esas que compraban de a diez que le llamaba una vez y ya después robaban todo el resto ya no hay disculpa ya es gratis y por el whatsapp pues mucho más entonces con sus papás mis hermanos usted cuide a sus papás usted ayude a sus papás sea muy generoso con sus papás vamos amén y por último sea generoso con los pobres los pobres son muy importantes para Dios que usted sabe que su compadre está mal que su vecino el que esté mal usted mándele la ayuda económica que necesita esa persona y usted no la deje esperando amén bueno yo creo que era todo lo que quería decirles póngase de pie y yo le invito para que ahí donde está le entregue el Señor y dígale Señor aquí está mi economía aquí están mis finanzas en tus manos aquí están para que tú tomes control de todo esto usted entreguele en esta noche al Señor Señor esto que me has dado es tuyo yo simplemente administro lo que has puesto en mis manos yo simplemente trato de llevar lo mejor de compartir de de hacer el mejor trabajo para que esto funcione bien entrégueselo al Señor miren que la economía y la finanza no sea tan no sea tan una carga para usted que no lo hago bien en esas deudas que no le hago bien el estar pensando tanto en el dinero dedicarle tanto tiempo para pensar en qué voy a hacer en cómo voy a gastar en pídele al Señor sabiduría Señor dame sabiduría para manejar todo esto para manejar estas finanzas dame sabiduría para manejar esta empresa que has puesto en mis manos dame sabiduría para manejar esta gente estos trabajadores para manejar esto que me has dado este trabajo que tengo dame Señor la gracia dame Señor de esa sabiduría que yo estoy necesitando pídasele a Jesús en esta noche y dígale Señor necesito de tu sabiduría necesito de tu gracia necesito de tu misericordia necesito de tu paz dígale hoy Señor dígale a Jesús en esta noche yo te necesito Señor dame de ti dame de tu misericordia Señor porque a veces no sé qué camino tomar no sé por dónde andar no sé por dónde buscarle Señor pídale al Señor pídale al Señor vamos dígale Señor yo quiero hacer tu voluntad no quiero no quiero no quiero estar buscando las cosas que no te agradan no entréguele sus finanzas a Jesús entrégueselas vamos si usted es una persona que se ha preocupado mucho por esto si para usted esto es una carga un peso si para usted esto es muy importante simplemente dígale al Señor 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 descanso en ti dice la palabra vengan a mí los cansados y agobiados Señor las deudas me agobian Señor las finanzas me agobian Señor no sé invertir Señor no sé cometo tantos errores en esto fracaso me cuesta Señor y yo le invito para que usted le ofrezca al Señor y le entregue al Señor esto yo sé Señor que tú tienes un plan perfecto de amor y yo sé que me estás guiando para ser tu perfecta voluntad haz tu obra haz tu obra mi hermano mi hermana entréguese las manos de Jesús para que él haga su plan perfecto para que él lo guíe a usted para que él la bendiga para que él camine con usted entréguele a Jesús para que él siga haciendo una obra perfecta en su vida entréguese a Jesús para que él siga derramando su espíritu Señor guíame guíame en este proyecto quiero servirte Señor quiero entregarme y quiero adorarte quiero ofrecerme quiero darte lo mejor de mi vida yo le invito en esta noche porque vamos a adorar vamos a adorar ese poder santo de Dios dueño de todo dueño del oro y de la plata dueño del universo entero dueño de todas las naciones y él es el que tiene el poder y a él es el que adoramos en esta noche vamos busque adorarle a pesar dígale vamos en el desierto vamos a adorarle a él vamos a adorarle a él hay poder en su nombre hay poder en su presencia hay poder vamos en su resurrección hay poder hay poder en su sangre hay poder en su palabra hay poder en el nombre de Jesús hay poder hay poder porque el reino de los cielos sufre violencia porque los violentos lo arrebatan buscamos adorarle buscamos adorar esa presencia del rey buscamos contemplarle adora 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 adorando adora 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 vamos y hay poder en su nombre hay poder su presencia hay poder en su resurrección hay poder Hay poder en su sangre Hay poder en su palabra Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en su nombre Hay poder en su presencia Hay poder cuando adoramos al Rey Hay poder cuando se adora Hay poder, vamos Hay poder en su sangre Adore, 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 adore Hay poder en el nombre de Jesús La paz y ruido hablará Vas, 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 vas Hay poder, hay poder en el nombre de Jesús Un ejército de adoradores Un ejército de adoradores Vamos, donde están Donde están entonces adoran a Jesús Vamos, 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 vamos El mismo poder Me resucito a Jesús Levántate, 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 servidor Levanta esa adoración en esta noche Hay poder en su presencia Hay poder en su presencia Hay poder en su resurrección Hay poder en su presencia Hay poder en su presencia Hay poder en su presencia El mismo poder Jesús y tú a Jesús Me levantará Me levantará El mismo poder Jesús y tú a Jesús Me levantará Me levantará Siga, siga adorándole Sígale diciendo Señor Te queremos adorar Porque tú eres Rey Porque te contemplamos Porque tú eres lo mejor Porque nada es más hermoso Que proclamarte a ti Nada más grande Que proclamar esa gloria tuya Porque tú eres el Rey Todo poderoso Todo poderoso A quien adoramos en esta noche A quien contemplamos en esta noche Más Me cautiva tu amor Siga Siga adorando Solo quiero quedarme aquí A tus pies Mi refugio eres tú Dígale Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Y contemplarte Y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Vamos, vamos, vamos Nadie como tú Vamos a ser jugadores Mi Padre poderoso Mi Padre poderoso Mi Padre amoroso Dígale Nadie como tú Nadie como tú Suéltate Ciel y verdadero Suéltate Que venció en el madero Vamos a adorar Esa presencia del Rey Porque nadie Solo Él merece esa adoración Nadie como tú Señor Queremos contemplarte Queremos adorarte Señor Solo quiero que dañe a ti Y a tus pies Mi refugio eres tú Siga, 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 siga ¡Vamos! Conmite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Yo lo quiero Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Vamos, vamos, vamos Nadie poderoso Mi Padre amoroso Nadie como tú Nadie como tú Ciel y verdadero El que venció en el madero Jesús, Jesús Nombre sobre todo Nombre Jesús 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 En tu nombre me levantaré Jesús 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 Nadie como tú, Jesús Jesús No me sonso, no me Jesús Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte en intimidad Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande, poderoso Mi pare de amor Nadie como tú Nadie como tú Si es libertadero Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús 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 Digno, 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 digno Jesús Asombroso y soberano Jesús A tus pies estoy maestro Jesús Sé que hoy me abrazarás Ven abrázame fuerte Jesús Jesús Gracias Jesús Por este regalo que nos ha dado esta noche Por este encuentro de amor Por toda esta presencia viva Por todo lo que has hecho Por tantos regalos que nos has dado Porque nos has levantado Levantado en adoración Porque estar en tu presencia Adorándote Es lo que más anhela Mi corazón Entréguele al Señor En esta noche Toda nuestra vida Para ti Señor Gracias Gracias por este regalo De amor Gracias Porque tú has llenado Toda nuestra vida Con tu gracia Con tu presencia Toda tu misericordia Toda tu paz Gracias Señor Sígale Sígale adorando Gracias amado Señor Gracias por bendecirnos Gracias por fortalecernos Gracias por ungirnos Gracias porque has llenado Todo mi ser Toda mi existencia Gracias Señor Gracias Le queremos agradecer Todo a nuestra madre También porque Ella también ha estado ahí Donde está Jesús Está María Y María ha estado Siempre con nosotros Gracias María Gracias Señor Bendito seas Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea En tan grandiosa belleza A ti celestial Princesa Virgen sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Gloria al Padre Alí